¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Pablo? Qué gusto. Buenos días, gusto saludarte. Feliz inicio de jornada. Igualmente, exacto. Bueno, Iván, contanos en qué te puedo ayudar. ¿Qué te trae? ¿Qué quieres charlar hoy? Bien, Pablo, buenos días. Pues mira, a mí me gustaría mucho que me puedas ayudar en estructurar una estrategia de negociación con cuatro stakeholders que tengo para iniciar y quiero lanzar un nuevo negocio. Dentro del segmento de la inteligencia artificial. Qué bien. Me gustaría mucho que me pudieras echar la mano con armar esta estrategia de negociación. Por favor. Bueno, Bárbaro. A ver, tenés cuatro personas con las que te has arrimado. Cuando te arrimaste, ¿era en forma algo muy formal? ¿O todavía estás investigando? ¿Cómo estás viendo, estás tanteando el mercado de los inversores? Digamos que he tenido una estrategia en dos. Uno hacia afuera y otro hacia adentro. O sea, adentro de mi compañía es investigar más acerca de la inteligencia artificial, investigar qué es lo que hay aquí en mi región sobre... Yo estoy en México. Investigar qué es lo que hay de desarrollo, particularmente en la región en donde vivo en México. Investigar el mercado, proveedores, competencia, artículos sustitutos. Y por otra parte, hacia afuera, investigar estos inversores con empresarios. Ver quiénes son los interesados que les gustaría ser pionero. Porque prácticamente en mi región esto no hay. No hay. Entonces, en esos dos sentidos hasta ahora llevo por ahí. Yo sí he investigado, he platicado de manera informal. Con ellos les he dejado ver mi interés, les he dejado de ver qué es algo que hay que hacer porque nadie ha entrado en este mercado y que podríamos ser prácticamente los primeros. Pero sobre todo, que es una necesidad que la sociedad en mi región necesita tener acceso a la tecnología. Porque a través de... En todo el mundo, ¿no? En todo el mundo. Es brillante lo que estás haciendo más y más. Es que, vos viste hasta acá, por los Estados Unidos, el cajero en los supermercados. Ya casi no hay cajero en los supermercados. O sea, que es algo, la inteligencia artificial tenemos que trabajarla. Una cosa que te felicito, me parece muy bien que hayas tenido charlas informales con esta gente. Porque muchas veces personas que están tratando de buscar dinero, de buscar capital, van demasiado directo a intentar buscar el capital, buscar eso, sin tener eso que acabas de hacer, que acabas de decirnos, de esa charla previa. Porque esa charla previa te da qué es lo que les gusta, qué es lo que no están cómodos, a dónde ven el riesgo. Y te da esas preguntas que, de acuerdo al modelo, no es de todo el modelo mío, es el modelo de cualquier buen negociador, son lo que nosotros vamos a utilizar para comprender al inversionista. Para realmente descubrir cuál es la necesidad, cuál es el problema de ellos. ¿No? Qué es lo que necesitamos, una vez comprendiéndolo a ellos. Yo te pregunto, ¿qué te parece a vos? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te parece que es lo que más les preocupa a ellos? Con su dinero, ¿no? ¿Qué te parece que más les preocupa? Bueno, un tema que yo veo que les preocupa es poder perder la inversión y que este negocio no signifique ninguna propuesta de valor atractiva para el mercado. Y yo creo que eso sería lo primero que les interesa o que les preocupa. Sin embargo, considero que en medida en que ellos se empiecen a conocer y tener más información sobre el proyecto, el objetivo y sus alcances, esa incertidumbre se va a ir cambiando por certidumbre. Y a la vez va a ir construyéndose este andamiaje de confianza y de interés por entrar en el mercado. ¿Cómo vos veis que ellos pueden estar en riesgo con la inversión? ¿Hay, está ese riesgo? ¿Cuáles serían, cuáles son los costos más grandes, más importantes? ¿El costo en personal, costo en adquirir? ¿A dónde están los centros de costos más importantes tuyos? Bueno, yo creo que básicamente están en el desarrollo de la investigación, en el IDE. Yo creo que ahí es donde estaría. Entonces, hay que partir de que estamos en cero, construir la infraestructura necesaria y la contratación de los expertos. Entonces, ahí es donde básicamente está la mayor inversión y habría que traerlos de fuera porque básicamente aquí no hay, a pesar de que hay universidades. Pero bueno, en este momento necesitaríamos iniciar el proyecto con gente que ya está en el segmento, ¿no? Con los expertos. Y eso significa un costo considerable, traerlos del centro del país particularmente. Y es ahí donde radica. Y desarrollar toda la infraestructura y las plataformas tecnológicas. Claro. ¿Tenés posibilidad de hacer un trabajo junto con las universidades, que la universidad también sea parte de este... ¿Te apoyen o estén dentro de eso? Hasta ahora que lo mencionas, es de que me está saliendo en el tablero. Pero me parece muy interesante y voy a empezar a buscar esa iniciativa. Hay universidades... Claro, controla mucho el papel de ellos, el rol de ellos, ¿no? Porque por ahí como que vos no querés que esto sea de las universidades únicamente y la universidad tiene la obligación de promover la universidad para atrás. Pero una interacción, una ayuda donde vos le estás diciendo, mirá, yo traigo a estas otras personas, traigo a esto otro, que le va a beneficiar a la universidad y todos generamos un clúster. Vos viste lo que pasó en Silicon Valley. Silicon Valley, Silicon Valley, justamente porque todas estas empresas hacen lo mismo y compiten por los mismos empleados, ¿no? Entonces voy a decir, pero claro, ¿para qué quiero ir yo ahí? Y justamente, querés ir ahí para poder tener esa sinergia, ¿no? Que la competencia nos ayuda a todos. Nos molesta a la mañana, pero nos pone contentos a la noche. Porque somos... No, no, a la mañana. Algunos, los headhunters están ahí, están llamando a tu gente. Pero a la noche, vos decís, bueno, si los ve a tu gente, decís, bueno, bárbaro, si hicimos un día más, avanzamos en esto, avanzamos en lo otro, avanzamos en lo otro, mañana va a ser otro día, que ayudar a un polo, ¿no? Eso, y yo creo que es fundamental. Vos viste lo que pasó, ¿no? Hay distintos temas, como sea en Boston, todo el crecimiento, MIT, Harvard, Tuff University, Princeton, oh, todo el este. De cómo desarrollaron muchísimo más la parte de negociación y se fue expandiendo y todo. Claro. Cada uno tiene, pero por eso es fantástico eso. Una de eso, ¿no? Creo que es fantástico el tema tuyo, de que busques cuál es la necesidad y el problema. Cuando ellos dicen de perder la inversión, ahí está, creo que, excelente ese punto para que sea uno de los puntos que, sin decirle a ellos, eh, acá tengo planeado algo para que vos no pierdas la inversión, ¿no? Eso, yo nombraría así, eso tiene algo contraproducente, ¿no? Que nos focalicemos mal en eso. Lo que yo sí diría es, agarraría y jugaría con ellos en mostrarles la grandeza y la seguridad de la inversión que ellos tienen, ¿no? En eso. Porque, por lo general, siempre tenemos miedo a la pérdida, ¿no? Entonces, todos tenemos miedo a la pérdida. Tenemos más miedo a la pérdida que ganas de ganar. Si yo te llamo a las 3 de la mañana y te digo, Iván, tengo una operación espectacular donde vas a triplicar tu dinero, vos me vas a decir, Pablo, llamame mañana a la mañana, estoy durmiendo a las 3 de la mañana y no puedo decidir. Voy a triplicar tu dinero. Lo único que necesito es que vos me des autorización para invertir 10 mil dólares. No, 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 no. Llámame a la mañana. Pero si yo te digo, Iván, vas a perder 10 mil dólares. Necesito tu atención. Entonces, ahí sí me prestas la atención. El otro tema es para el mercado, ¿no? ¿Cuáles crees vos que son las empresas, las entidades que más se van a beneficiar en tu zona con esta tecnología? Yo creo que las empresas que están dedicadas por una parte al turismo y por otra parte en el segmento de la industria de la energía. El turismo es fuertísimo en todo el Golfo de México, es fuertísimo. Es muy fuerte. Y sobre todo, una de las ventajas que hemos tenido ahora aquí en esta época del COVID es de que toda esta región ha tenido un comportamiento, digamos, moderado, lo que ha permitido estar más tiempo en una situación que hemos podido recibir turistas mientras otros lugares están cerrados. Claro. Entonces, a mí me interesa mucho esta tecnología porque a través de la inteligencia artificial, a través de los teléfonos móviles, podemos saber de qué lugares nos están visitando, cuánta gente nos está visitando y hacia dónde se está moviendo esta gente que está llegando. Y hoy en día aquí son datos que no se está utilizando, toda esta Big Data, y entonces este es uno de los servicios que nosotros les podemos dar. Totalmente. Imagínate cómo les ayudaría. Escuchame, nos sirve a nosotros. Acá en Pismo, en Washington, en el Este, de ver de dónde viene la gente, quiénes son, nos sirve a nosotros. Imagínate una industria del turismo, una industria más fuerte del mundo, y que está en crecimiento, el turismo, vivir mejor con la tecnología de hoy en día, está en eso. Imagínate los cafés de ustedes, los supermercados, todos que puedan contar con esa tecnología de tener mejor recepción de internet, mejor recepción de toda esa parte, ¿no? La inteligencia artificial ayuda a todo eso, ¿no? Así es. Hace todos los programas mucho más inteligentes. ¿Cómo vos ves que la parte del gobierno puede estar interesada, así como la universidad, ¿no? ¿Qué parte del gobierno puede estar interesada en ayudar a un proyecto como el tuyo? Bueno, yo pienso que aquí en México la Secretaría de Economía podría estar interesada en algo así, aunque yo no lo veo en un corto plazo, en un acercamiento con ellos, ¿no? A mí me gustaría un poco robustecerla desde el sector privado, y una vez que ya logremos arrancarlo y que tengamos resultados concretos, pues tal vez acercarnos con ellos. No, fíjate, yo te lo, por el único motivo, no te lo decía, estoy totalmente de acuerdo con vos, no puedo estar más de acuerdo, porque lo último que necesitamos es gente que no es que sea mala, sino que la gente en el gobierno es otra dinámica, ¿no? Yo no puedo arriesgar lo que no es mío, ¿no? Entonces, tienen otra dinámica, hay que entenderlos a ellos también. Si yo soy inversor, yo soy inversor, y vos me traes a mí que yo voy a tener mano de obra barata, porque es importante la mano de obra barata en este tipo de cosas, sino vos no podés pedirme que vas a estar pagando 100 dólares la hora, o 250 dólares la hora por cada persona cuando ellos están estudiando, están investigando. La universidad me da esa posibilidad de, que no es mano de obra barata porque no es cualificada, es mano de obra barata porque hay un intercambio. Traigo tecnología y vos la haces trabajar, pero el producto final es mío y vos aprendiste, ¿no? Eso. Y después, yo como inversor, que vos me digas, mirá, una vez que nosotros desarrollamos esto, este, el otro, o fíjate el interés que puede llegar a tener la parte de gobierno, que le estamos ayudando al turismo, que estamos ayudando. Entonces, es por lo único que te decía, si yo estoy mintiendo en vos, en tu empresa, y que vos me digas, el gobierno puede ser uno de nuestros principales clientes, es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte. Sí, yo creo que definitivamente en un momento sería uno de nuestros principales socios, no, no socios, perdón, si cliente, para nosotros poderes venderles servicios y que a través de esos servicios ellos puedan incrementar su oferta institucional hacia los demás empresarios de este segmento. Porque yo pienso que este segmento va a crecer muchísimo, Pablo. Esta pandemia va a terminar, estamos cerca de terminar, vamos a salir más fuertes y mejores. Y en ese sentido, vamos a querer volver a retomar nuestra vida en el sentido de poder viajar, poder conocer, y ahí es donde queremos conocer cuál es el comportamiento de este nuevo segmento de nuevos viajeros. Porque gente que antes no viajaba, con esa situación en que hemos, de la que estamos saliendo, ha revalorizado su jerarquía de intereses. Y yo estoy seguro que gente que no viajaba antes, ahora va a querer viajar. Me parece fenomenal. La posibilidad de ustedes, la parte de turismo genere cámaras afuera donde pueda la gente estar viendo las playas, puede estar viendo eso, puede estar haciendo, y la inteligencia artificial que te ayude, que lo ponga, que ponga eso, que ponga el programa del gobierno, que ponga el comercial este, que ayude a eso. Porque todo tiene que ser sustentable, no es que lo hacemos. En la operativa tuya, ¿qué retorno están viendo tus inversores? ¿Qué número les has dado? Bueno, en este momento todavía esas conversaciones formales no las he desarrollado. Bien. Todavía estoy terminando de hacer todo ese escenario con previsiones financieras. Bien. De ver cuál sería el punto de retorno, cuál sería el ROI, pues, prácticamente. Perfecto. Te pregunto eso. Te pregunto eso. No, no, fantástico. No, no, te pregunto esto para que, para mostrarte esto, ¿no? Para mostrarte cómo yo haría esta propuesta. Que es, que justamente es lo que hay en mi libro, nunca temas negociar. Cómo lo voy mostrando, cómo lo vamos trabajando. Uno de los puntos claves que es lo que estamos trabajando ahora es el comprender, ¿no? Que, pero no comprenderte a vos mismo. Eso, eso lo hiciste y lo estás armando en esta hoja de cómo prepararme, exacto. Cómo prepararme para una negociación. Porque durante, durante tu presentación, cuando vos estés, descubrí primero, él tiene dinero, obviamente, por eso está, pero ese dinero tiene una necesidad. Hay que colocarlo, ¿no? Hay que colocar ese dinero. Hay que colocarlo, porque si no, el que tiene dinero en el banco está perdiendo dinero. Eso es un problema. Tener dinero en el banco es un problema. Estás seguro, pero vos sabés que estás perdiendo dinero. Todos los días estás perdiendo. El dinero se desvaloriza. En el banco se desvaloriza. Por más que el banco te diga que te da dinero. Por más que diga que te da intereses. Se desvaloriza. Eso lo sabemos todos y sabemos cómo es el juego. Entonces, estos dos elementos te traen un dolor, Iván. Este es el dolor. El dolor que ellos tienen. El dolor, ¿por qué? Por el dolor que otros están incrementando el dinero. Otros están teniendo posibilidades de tener sinergia. Vos le estás dando la puerta a que ellos tengan mejor contacto con, tal vez, con la universidad. Mejores contactos, tal vez, al futuro con el gobierno. Mejores contactos con ciertos centros de internet. Mejores contactos con lo único que ya sabemos está para quedarse, que es la tecnología. Eso le estás dando al inversor. El dinero va a empezar a trabajar en algo. Que nosotros hoy vemos cómo Wall Street pasó de ser una entidad donde las empresas más grandes eran todas las empresas que producían autos, hacían aviones, hacían esto y lo otro. Y hoy en día, Zoom, como lo estamos comunicando ahora, es más grande que las 13 empresas más grandes de aviones acá en los Estados Unidos. Una empresa, ¿cierto? Después de dos años, en valoración pasó a ser más grande que las tres empresas. Increíble. Increíble. Pero bueno, eso es a donde yo mostraría qué cosas. Yo escucharía y vería el dolor de ellos de tener ese dinero sin que eso. Y hay veces que hay que ayudarlos a ellos, que ellos se den cuenta de que está ese dolor. Porque no queremos saberlo. Pero si ellos ven ese dolor, ellos van a querer solucionar ese dolor. Y acá viene el tema de planear. Donde tu propuesta tiene que ser en base a lo que vos escuchaste. Palabras, comentarios, miedos. Lo que vos escuchaste acá. Explicado de la forma que vos lo tenés, pero utilizando. Una cosa es lo que dice el papel, otra cosa es cómo lo explicás. Yo explicaría ese dolor en base a eso. En base a eso. Y lo que siempre sale y trabaja muy bien es no hagas una propuesta sin pedir. El principal problema, después de haber estudiado 7000 casos, el principal problema de que la gente no pide es porque tiene miedo del no. Tenemos miedo del no. Y la gran verdad es que el no es lo que más va a ayudar a que crezca tu negocio. No lo que menos va a ayudar. El no es lo que va a ayudar a que, bueno, no, ¿por qué no? Porque esto, por esto, por lo otro. Entonces vos tenés que plantear eso con tu gente y analizarlo y trabajarlo. El no en estas etapas, el no en cualquier empresa. Es algo muy bueno descubrirlo antes que después. Bueno, querés cerrar las puertas de tu empresa porque no te animaste a escuchar porque los clientes no compran. Entonces, acá está, en esta oferta, en cómo vos la plantees, ¿no es cierto? Cómo plantees, a lo que íbamos hablando era recursos humanos. Creo que, sin ningún lugar a duda, esto trae un convenio. Cerrar un convenio con una universidad. Y te digo más, si esa universidad, al lado tuyo, el vecino no lo quiere, bueno, voy a la otra universidad. A 10.000 kilómetros míos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto. Estamos hablando de que nosotros dos podemos estar trabajando ahora. No nos hace falta estar juntos. Estamos hablando de que los dos tenemos internet. O sea que, bueno, lo ideal es eso, pero si no, vas a tener que generar un VATNA. El VATNA es una, cuál es la mejor alternativa. Y por tus estudios vos tenés dos doctorados. Es una persona sumamente educada, preparada, con un networking enorme de gente extremadamente capacitada. Yo te diría, armá tus alternativas. Cuando vos estés en esas discusiones con distintas universidades. Armá tus alternativas. Fíjate cuál puede ser un modelo de cooperación con una universidad. Y en base a eso, la planea. Porque yo como inversor, si yo sé que tengo acceso a la mano de obra, que va a hacer, la gente que va a trabajar, que va a hacer que mi dinero rinda, es muy fuerte eso. ¿Por qué hoy en día la base, uno de los edificios más grandes de Amazon, pero enorme, Amazon construyó un edificio tan grande que tiene como cinco helicópteros arriba, cinco bases para helicópteros. Es enorme. ¿Y por qué lo construyó en India? Por el desarrollo educativo que ha generado en India. Exacto. Y la diferencia en costos. Ahí es donde está esta planeación. Cuando hacemos esta propuesta, cuando trabajamos, son lo que el método de Harvard habla de las opciones. Cuando yo hablo de opciones. Pero lo que te hace la empática y historia persuasiva es ayudarte a darte cuenta que vos comprendes al otro, das la propuesta y pedís. No nos olvidemos de pedir. Mucha gente cree que... No, no, él lo asume. Eso es uno de los grandes problemas de gente buscando inversión. Que lo van, presentan, hacen unas presentaciones hermosas, PowerPoint hermosos y todo, pero no hay una claridad de cuánto es el cheque. ¿Cómo te lo doy? ¿Cuántas veces? ¿Es anual? Eso, vos decís, no, bueno, después eso lo arreglamos. ¡No! Nunca digas eso. Eso después lo vemos, después lo arreglamos. Yo ya quiero ver que estés interesado. Eso quiere decir que estás retrasado en la confiabilidad de tu proyecto. Vos tenés que decir exactamente. Y te digo, hemos juntado miles de dólares. El tema está en siempre. Tener la forma en que se lo vas a pedir. ¿A qué me refiero? Bueno, forma de pedir. Fíjate que es muy importante esto. Cuando yo te digo, yo te digo, mira, esta es la forma en que vos vas a... El dinero va a entrar. Te da tranquilidad a ambos. Claro. Vos tenés que poner tanto dinero acá, tanto acá, tanto acá. Vamos a hacer esto. Acá donde va a ser la inversión. Acá va a ser esto. Lo que tu dinero va a ir cobrando o tomando valor. Hay formas. Conozco gente donde se le está pagando a la gente. Se lo compara con los intereses bancarios. Otros que no. Directamente compran equity y ese equity va directamente a la posesión tuya. Pero la claridad que tenemos en cómo damos, en cómo pedir, como para que... Si hay alguien que dice, bueno, en este momento no tengo invertido. Voy a tener el dinero en el 2020, en el 23. Bárbaro. Y te pasa eso. Hasta que no decimos, porque hay muchos que... Todo inversor está siempre buscando. Está siempre entendiendo qué es lo que pasa. Y no estamos entendiendo qué es lo que pasa para el mes que viene. Estamos entendiendo para dentro de seis meses, un año, cuando vamos a tener disponibilidad. Por eso, yo creo que acá, como cada uno de los capítulos del libro te va explicando el capítulo de la propuesta que voy a pedir, te va a servir mucho en cómo podés trabajar. Y veamos el cierre. Que ninguna reunión es conveniente si no estudiamos el cierre. Si no estudiamos cómo vamos nosotros a cerrar la reunión. ¿Por qué? ¿Cuáles son los dos momentos más importantes de toda negociación? Es los primeros cinco minutos y los últimos cinco minutos. Los primeros cinco minutos generan el tono de la negociación y los últimos cinco minutos generan el tono de cómo te van a recordar. Cómo van a pensar en lo que acaban de vivir. Entonces, es clave que no vayamos de cualquier forma. Hay dos... Estos diez minutos son los diez minutos más importantes de toda negociación. Ahí la gente se cree que... No, 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 no. Yo, quédate tranquilo. Empiezo bajo acá, pero subo acá. No. No. No lo hacen subir emocionalmente y todo. Y no decidimos racionalmente. Decidimos emocionalmente y lo justificamos racionalmente. Entonces, vamos de nuevo. Estos dos minutos, los cinco adelante y los cinco atrás, es donde yo quiero que acá... Acá estudia cómo comparar ese dinero que están invirtiendo y que lo pueden invertir en la zona de ustedes, en otro lugar. ¿Cómo va a ser comparado con la inversión tuya? ¿No? Y qué otros negocios pueden tener. Y tirá vos alternativas de inversión. ¿No es cierto? Invertir en el stock market, invertir en el banco. Obviamente, le vas a decir, porque vos sabés que si están interesados porque tienen algo en el banco. O sea, mostrar esa parte donde uno, uno para cerrar, uno tiene que mostrar. Todo el mundo compara. Nada es valor absoluto. Todo es valor relativo. Tu inversión no tiene un valor absoluto. Es un valor relativo en base a qué otra posibilidad de inversión yo tengo. Todo es relativo en la vida. Nada es absoluto. Entonces, si bueno, bueno, me das tanto, pero yo puedo obtener acá. Yo te digo, como buen negociador, presentalo vos. De acuerdo. Vos en la mesa. Trabajalo vos ahí. ¿No? Después, una vez que damos este golpe, que le mostramos, vamos al segundo punto. El segundo punto donde nosotros vemos el no arreglo. ¿Qué es el no arreglo? El no arreglo es el gran fantasma que tenemos todos como negociadores. Los miedos. Dos partes tienen miedo. Él tiene miedo a cerrar o no cerrar el acuerdo. Vos tenés miedo a cerrar o no. Él tiene miedo, como decís, a que el dinero se pierda, a que la tecnología no sea tan bien tomada en la zona, esto, lo otro. Y vos tenés miedo a que él no invierta el dinero. Todos tenemos miedo. Pero, ¿cómo nosotros investigamos y analizamos eso antes de la mesa, antes de estar en la mesa, en nuestra preparación, y cómo nosotros nos preparamos? Porque si vos no invertís acá, tu dinero va a estar en el banco. O, si vos no invertís ahora, yo en cuanto tenga al cuarto, yo ya cierro. ¿Verdad? Y esto te va a costar a vos el doble. ¿Verdad? Nosotros tenemos, en un trabajo que hicimos con tres increíbles emprendedores, 23 años, ¿no? 23 y 24 años, increíbles emprendedores. Hicimos en un país sudamericano, donde ellos tenían menos cero, estaban abajo del cero, no tenían nada, nada, nada. Compraron un inmueble por 3 millones. ¿Verdad? Y con la sola promesa de todos los papeles, con esa, empezaron a venderlo. Y muchas veces, el resultado era, se les mostraban, y muchos inversores que no entraron hoy, están entrando, ya en la tercera ronda, al doble del precio. ¡Wow! Uno era, uno era 37, ahora están entrando los mismos. Con esta gente que se habló, a 37 mil dólares la acción, están entrando a 68 mil dólares la acción. Y saben que, si siguen esperando para fin de año, ya cuando están todos los permisos, todo, va a estar en 100, 120 mil, una cosa así. No, es así. Y son los mismos, ¿no? Acordate, no te lleves mal con ninguno, porque hoy en día, muchos te van a decir no, y yo les decía a ellos, te van a decir no, pues a reunir, estaba, no, 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 eso es un desgraciado, ese es el creer millonario, no, no te enojes, no te enojes, le decía, somos todos desgraciados, somos todos millones, somos todos así, no te enojes, no es personal, él te dijo que no está listo ahora. Y después van, van el de 68 mil, y le pide el precio de 40 mil, es decir no, ahí es donde uno tiene que decir no, esta gente ya entró, porque estos, estos de 30 mil, son los que traen los mejores inversores, y ahora estos de 67 mil, son los que también traen los mejores inversores, ¿por qué? Porque ellos, porque ven, ven cómo está creciendo. Entonces, por eso te digo, el tema de los miedos, el no arreglo, ese es el mejor consejo que te puedo dar, acórdate de eso, cuando establezcas, ¿cierto? la forma en que la gente va a ir entrando. Claro. Eso ayuda mucho a que, a que, a que hay un miedo de urgencia, tenemos que usar la urgencia, los, los seis principios de Cialdini, hay que usar la urgencia, y escribir la victoria, ¿qué es lo que es esto? Está en el libro, te recomiendo que lo leas, porque no solo yo soy, uno de los expertos de negociación, que lo insiste, esto es una idea de Willen Ury, Willen Ury, uno de los grandes, los más grandes negociadores del mundo, y Willen K, llegó y dice, ¿sabes qué? Hay que explicarle a la gente, qué gran victoria se está llevando, y en principio el libro digo, bueno, pero yo empecé a usarlo, hace siete años, seis años, y la, el, el contagio, con la gente, la energía que le da, la implementación, es fenómeno, porque, ¿te ayuda a qué? Te ayuda primero a no celebrar, bien, 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 viste, cuando vos ganás, cuando vos te sentís bien, cuando vos lograste algo, no celebra el, 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 el frente de la contraparte, porque, a veces, tu celebración le hace, le hace saber al otro, que estás ganando, demasiado, y a todo cierre, vos compras una casa, cerrar la casa, tenés un miedo, la, la, tenés un miedo, esas, esas primeras, 48 horas, de que, que habrá pasado, algo, todos tenemos esos, esos miedos, después de, de hacer eso, que tanto ambiciamos, entonces, te ponen la perspectiva, de la contraparte, y vos le explicas, mirá, lo que acabas de cerrar, un negocio, así, 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 estos son los beneficios, esto, de nuevo, de nuevo, te muestro, parte de la propuesta, lo mejor eso, te muestro, esa comparación, de los resultados, que, que habíamos, en el punto, y te, y te ayudo, a que, a que realmente, estés, sumamente contento, si vos no tenés, este, esta hoja, yo te recomiendo, que, en el libro, en el libro, hay, hay un lugar, en el libro, donde vos podés ingresar, y vas a tener, videos, de cada una, de estas partes, ¿no? adentro del libro, tener, hay una, una plataforma, que la tenemos, donde ahí tenés, donde tenés videos, ¿no? de cada uno, de la necesidad, del problema, tenés pequeños videos, y tenés esta hoja, como para tenerla, podés bajarla, podés poner en el monitor, en el monitor, para, para uno siempre acordarse, esto es, esto es lo que, lo que va a suceder, en la cabeza, de tu contraparte, ¿no? por eso, tu contraparte, es el héroe, porque, si, si nosotros logramos, que él se sienta cómodo, que logramos, que él compare, con lo que vos querés, que él te compare, que él tenga, miedos, a no cerrar, este acuerdo, porque si no, las cosas siguen, siguen, y, igual escribí, la gran victoria, que ellos tienen, ¿no? eso, eso sí te va a ayudar, a, a cerrar, mejores, mejores. Excelente, Pablo. Te, te, te sirve, te, te dio, ¿no es cierto?, con el libro, ahora que lo estás leyendo, te, te dio una, te está ayudando, a darte cuenta, cómo podemos utilizar, esta tecnología. Sí, claro que sí, me ha ayudado mucho, a darme cuenta, sobre todo, y algo muy significativo, que al darme cuenta, me permite irme haciendo cargo, de la situación, porque tengo más elementos, y entonces la incertidumbre, la voy dejando de lado, eso ha sido muy significativo, ahora, recuerdo, en esta parte, de los miedos, en tu masterclass, de la semana pasada, o antepasada, mencionaste, ahora me, me, me hizo click, ¿no?, que el rompecabezas, la pieza que faltaba, entró ahora, con tu, con esa conversación, en el sentido de que, una forma, del sentido, de, de, de trabajar la urgencia, decías en tu masterclass, es hacerles ver, las cosas que van a perder, ¿no?, y, tiene mucho que ver, en eso que me platicas, la acción, hoy cuesta 3 mil, si hoy no entras, puedes perder, esta oportunidad, porque en seis meses, va a costar, los 8 mil dólares, ¿no?, entonces, me hace mucho sentido, esa parte, porque, si he visto, ahora me doy cuenta, que cuando, a tu héroe, la contraparte, le dejas ver un escenario, de certidumbre, pero en el sentido, de lo que puede perder, esa oportunidad, se le puede ir, la oportunidad, entonces, si se reconfigura todo, ¿no?, es genial, y si, tu libro, aquí lo tengo, ah, gracias, entonces, lo estoy leyendo, ha sido bárbaro, gracias, viste lo que vos dijiste, él lo puede perder, ¿por qué?, porque durante la negociación, durante la negociación, donde tu presentación, donde tu charla, en este punto, en este punto, acá, en la propuesta, vos le das, sentir, vos lo haces sentir al héroe, lo haces sentir también, que él, se siente dueño, si yo te hago sentir dueño, del proyecto, y yo te hago sentir, que vos estás, que estás esto, que lo otro, que por 3 mil dólares, ya estás adentro, te explico muy bien, que son 3 mil dólares, que estás adentro, y que voy a ponerlo ahora, me tenés, te explico muy bien, para que no haya, no haya ambigüedad de eso, porque si no, no estoy adentro, ¿cuándo voy a estar adentro?, cuando yo escucho, hay 3 mil dólares, para entrar, y tengo que poner los 3 mil dólares, a, este, al final de esta semana, para, o 24 horas, 48 horas, entonces, yo sé que lo tengo, yo sé que esto, o yo sé que no lo tengo ahora, pero lo tengo disponible, el próximo mes, que es algo que yo voy a querer, si yo quiero entrar, pero voy a querer negociar con vos, y eso es bárbaro, cuando el otro, quiere pedirte un favor, porque yo te pedí, y entonces, ahora cambió la mesa, ahora vos venís a mí, a pedirme, dame más tiempo, dame esto, dame otro, esa es, esa es la discusión, que vos querés, que tu inversionista, tenga en la cabeza, para eso usamos, el resultado, para que ellos, ellos tengan, una discusión, acá, y algo más avanzado, que muchas veces, se utiliza, ahora estoy con una, lo estamos armando, con, con dos, con doce empresas, en este momento, es, las propuestas, las multipropuestas, vos podés entrar, con, tanto dinero, y te llevas tanto, o vos podés entrar, con, tanto dinero, tanto dinero, se te va a pagar, el interés, y tanto dinero, va a ser, el equity tuyo, los dueños, entonces, el primero, dólar, por equity, 100, 100, el segundo, es una parte, es dinero, otra parte, es cierto, y después vos podés decirle, no, convertirme todo a tanto, por tal precio, pero no es el mismo precio, del otro, entonces, este, es como, lo dice Sialdini, este, poner el primer pie, no, te va, te va dando, muchas veces hay gente que quiere ir gradual, no, y ayudarle, pero, tengo dos ofertas, que el, el tema de las dos ofertas, el tema acá, que yo estoy planeando, estoy discutiendo ofertas, en la etapa dos, es para, justamente, para que vos, estés, discutiendo, escuchá esto, escuchá como psicológicamente, discutiendo, cuál de las dos ofertas, es mejor, y no discutas, si querés o no entrar, ya, claro, es otra discusión, excelente, genial, sí, 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 en mi cabeza, en mi cabeza, no, y, te recomiendo que leas el caso de, de Economist, ¿verdad? donde está el caso 7, el, el resultado, el capítulo de resultados, cuando vos ves el caso de, de Economist, en la parte de resultados, vos te das cuenta, ¿no es cierto? El caso de resultados, el capítulo 9, página 145, cuando vos ves eso, ahí yo te enseño, cómo, vos tenés dos ofertas, vos tenés dos, dos cosas, una, pones, 3 mil dólares, te doy, la acción, el otro, pone, te doy, este, una acción, el otro, o, o te doy 10 acciones, 3 mil dólares, 10 acciones, porque eso, el otro pones 3 mil dólares, y te llevas, 7 acciones, y, pero, te paga, por los 3 mil dólares, te paga, una tasa, este, abajo, de cost, una tasa de la inflación, de los Estados Unidos, en dólares, una, o te paga, la mitad de la tasa, te da, el dinero, que paga, algo, viste, algo nominal, el 1%, 2.5, entonces, pero vos podés llamar ese dinero, y decir, bueno, transferímelo, bueno, vos tenías 7 acciones, se te transfiere, pero el único que te queda, se te transfiere en una acción, no, esas 3, las perdés en una, que vos tenés ese juego, y lo que hace, The Economist, es generar una tercera alternativa, léelo, te vas a dar cuenta, voy a leer, claro, te vas a dar cuenta, de lo que estamos hablando, estoy, estoy acá, porque, genera esta parte, en el resultado, capítulo 9, en el resultado, te genera esta parte, la propuesta, te prepara esto, la propuesta de The Economist, prepara a la gente, para que vean, para que cuando vean, ellos cómo van a estar, en los resultados, hay una que es gratis, que te dan, que te dan al internet gratis, y vos decís, wow, no, este, wow, esto tengo que, tengo que adquirirlo ya mismo, y lo que están haciendo, es incrementando un 40% de la gente, que diga que sí, MIT lo estudió, lo tiene todo, no, y claro, tiene mucha fuerza, mucha fuerza, en generar dos cosas, generar siempre, vos da la primera oferta, no esperes a que el otro te dé, por eso me encanta, lo que vos me decís, que vos ya estás hablando, con distintos prospectos, y estás en forma, en una forma informal, recaudando, que es lo que quieren, cuál es el miedo, cuál es eso, eso es fundamental, antes de decir, che, nos sentemos que ya está, y más, y te digo, hacelo más, cuatro, a lo mejor no sean suficientes, seguí haciéndolo, hablándolo, pedí que te firmen, en la confidencialidad, ya, ok, pedí la confidencialidad, bajá la confidencialidad, bajalo, hay gente que, en distintos países, dice, no, bueno, pero eso es en Estados Unidos, acá no pasa, esto y lo otro, no, 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 se equivocan, la confidencialidad, le da una seriedad, a la discusión, si yo no te pido, que me firmes una confidencialidad, vos sos un amigo más, nos estamos juntando, me estás contando esto, estamos hablando, claro, si yo te pido a vos, que firmes una confidencialidad, todo el mundo, el ser humano, es, tiene un compromiso a ser coherente consigo mismo, tu, tu proyecto, vale la pena, gracias, algo muy, muy simple, yo te decía, no, no digamos nada, donde sos todo, porque vale la pena, armar, este, algo, lo bajás en internet, todo, va a ayudar muchísimo, la gente, le pone, esa hora que tengas con el inversionista, es una hora ganada, no, que te atienden en el teléfono, en el medio de la charla, que te hacen esto, por lo que eres, esa distracción, no, si, si, genial, lo voy a hacer, lo voy a bajar, y, genial, ha sido la conversación, realmente, ha sido muy, muy fructífera, y muy productiva, gracias por todos los consejos, por todo tu coaching, es sensacional, y, espero seguir gozando de, de, de esta gran oportunidad, de, de estar bajo, pues, ahora sí que, con tu liderazgo en la negociación, vamos a salir adelante, y ojalá podamos documentar este caso, como un caso, exacto, ojalá podamos, de acá un par de, un par de meses, empezar a ver, totalmente, y todo, sí o sí, lo vamos a hacer, lo que yo sí, le recomiendo, algo que vos ya hiciste, a todo el mundo, es que se prepare, que se prepare, para la negociación, porque todos los que están viendo, esta es la hoja, que estaba usando Iván, y por eso, Iván, nos llamó, no, este, creo que, o no Iván, es, aquí está la hoja, aquí la tengo, claro, ahí está, tiene, es fundamental, suscríbanse acá, suscríbanse, ya hay más de mil videos, no, este, acá en el canal, suscríbanse, para aprender más, no, y lo que hablaba Iván, de los masterclasses, está acá, lo estoy poniendo ahora, en la, en la pantalla, para que lo vean, es, tenemos, les damos, los mejores libros, que han sido publicados, en, en, en la CIA, Centro de Inteligencia, en Harvard, en Wharton, Yale, FBI, etcétera, etcétera, los mejores, este, libros, los estamos discutiendo, para todos, para que, para que nos ayude, acá vos tenés libros, de abogados, muy, muy buenos abogados, profesores nuevos, profesores excelentes, profesores como Daniel Coleman, no es cierto, Inteligencia Emocional, Tictín en Año, Steve Cosby, los mejores libros, este, para que nos ayude, nuestra comunidad latina, los hispanos, que tenemos que aprender, a mejorar, nuestra forma de comunicación, nuestra forma de persuadir, nuestra forma de, de lograr, mejores resultados, ¿no? Así es, yo también, bueno, además de agradecerte, quiero recomendar, a toda tu audiencia, que entren a las masterclass, son excelentes medios de aprendizaje, y sobre todo, que podamos valorar, esta propuesta de valor, que nos ofreces, porque incrementa, nuestro capital intelectual, incrementa, nuestras competencias, pero sobre todo, ese, ese arsenal, instrumental, metodológico, para la negociación, que tú cuentas, y que nos los compartes, de una manera altruista, sin lugar a duda, mejora, nuestra oferta de valor, para nuestros clientes, ¿no? Nos hace mejor personas, mejores negociadores, y con eso también, creo que, estás contribuyendo, y tengo la certeza, a que hayamos mejores ciudadanos, en este mundo, más comprometidos, más capaces, con el interés, de crear valor, para todas nuestras sociedades, gracias Pablo, te agradezco, realmente, este esfuerzo que haces, te agradezco muchísimo, porque, vos sabes que, diste en algo, que me toca el corazón, una, el sueño mío, es, todos tenemos los días contados, yo no sé si, mañana voy a estar vivo, mañana voy a estar en este planeta, pero sí sé, que, mañana, gente va a poder, seguir viendo estos videos, va a poder, ese va a ser mi legacy, ¿cierto? y quiero dejarle, a la gente, la posibilidad esa, que yo no tuve, de cómo poder aprender, cómo comunicarme mejor, como un chico, ¿cierto? de una familia, de cinco hermanos, ¿viste? ni siquiera, todos los chicos van en auto, a la universidad, yo no pude ir en auto, a la universidad, se tienen que ir en colectivo, una hora y media, casi dos horas, de colectivo ida, y dos horas, de colectivo de vuelta, ¿no? cuatro horas, al día, o más, porque vos te preparás, porque vas 15 minutos antes, cinco horas al día, Roberto, y eso es lo que quiero, pero, Iván, un millón de gracias, nos estamos viendo en el Masterclass, la semana que viene, en el Masterclass, y en sucesivo, un fuerte abrazo, fraterno, fuerte abrazo, a luego, gracias.